Pues muy buenas tardes, yo soy María Eugenia Claps Arenas, soy profesora investigadora de CESMECA de la UNICASH y les voy a presentar mi más reciente publicación, es este libro que se titula En busca de una opinión pública moderna, la producción hemerográfica de los españoles exiliados en Inglaterra y su apropiación por la prensa mexicana 1824-1827, este libro acaba de aparecer en enero, es decir, es muy reciente y este libro es mi investigación de maestría, mi maestría en Historia de México que hice hace ya más de 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras y esta tesis quedó así, digamos, después de que la presenté descansando décadas, pues, ¿no? Dos décadas y el año pasado, el año antepasado, se me ocurrió la posibilidad de retomar esta investigación y darle un giro, digamos, a partir de precisamente de la cuestión de la opinión pública, ¿no? Esta cuestión de la opinión pública que recientemente, pues, algunos colegas de Centroamérica, de El Salvador, por ejemplo, a otros colegas españoles, de la, colegas también de la propia UNAM en la Ciudad de México, del Colegio de México y de otras instituciones, han estado repensando esta problemática de los inicios, digamos, de la vida independiente hispanoamericana y de la necesidad que tienen los nuevos estados americanos de generar una opinión pública que les hiciera posible, digamos, debatir, pero debatir con conocimiento de causa, es decir, debatir con información, pues, los problemas a los que se está enfrentando, a los que se estaban enfrentando las nuevas naciones, ¿no? Entonces, lo que yo hice en esta tesis de maestría y que me facilitó de alguna manera darle este giro a partir de la búsqueda de generar esta opinión pública, fue, lo que yo hice fue revisar el impacto que tuvieron una serie de revistas literarias producidas en Londres entre los años de 1823 y 1827. Estas revistas literarias producidas en Londres y que realmente fueron destinadas a el público hispanoamericano. Entonces, los autores de esta producción fueron un grupo de liberales españoles que estaban, pues, realmente exiliados en Inglaterra y vivían, digamos, en Londres, en la capital inglesa, y un editor inglés, bueno, más bien, residente en Inglaterra, pero de origen alemán, Rudolf Ackerman, contrata a este grupo de liberales españoles con el objeto de producir estas revistas literarias para el público hispanoamericano, ¿no? Entonces, a mí me interesó este proceso, ¿no?, de la elaboración de todo este material literario para Hispanoamérica, ¿no? ¿Cuál era la intención, finalmente, de este, por ejemplo, de este editor que residía en Londres, no? Su intención era una intención básicamente económica, era captar todo este gran mercado hispanoamericano que se abría a las naciones europeas con excepción, evidentemente, de España, porque España, bueno, se acababa de producir, digamos, la independencia política de Hispanoamérica y, por lo tanto, como España no había reconocido todavía la independencia, estaban en un estado latente de guerra, ¿no? O sea, la metrópoli de España, digamos, y Hispanoamérica, es decir, las ex-colonias, ¿no? Entonces, lo que hicieron empresarios como Ackerman y otros, Ackerman en Inglaterra y otros editores en Francia, básicamente, en realidad, las dos naciones más interesadas por captar este mercado fueron, de un lado, Inglaterra y, posteriormente, Francia, ¿no? Pero en este momento, en este momento, digamos, los pioneros, los que inician con esta labor fueron, por un lado, Ackerman y este grupo de españoles, ¿no?, de españoles liberales que comienzan a producir, entonces, para esta Hispanoamérica recién independiente y empiezan a tomar temas de interés en el ámbito religioso, político, económico y literario, es decir, cultural. Entonces, estos autores españoles empiezan a producir estas revistas y los periódicos de la Ciudad de México empiezan a retomar algunos de los artículos que consideraron de interés general para su público lector, insisto, con temas religiosos, con temas económicos, con temas políticos, en busca de orientar a este público lector en las cuestiones, digamos, de importancia, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito religioso, que era lo trascendente en estos años, como Hispanoamérica se acababa de independizar España y España no había reconocido la independencia, las altas dignidades jerárquicas, digamos, de la Iglesia Católica, solo podían ser nombradas por, digamos, en España. Entonces, como España no reconocía la independencia, no había la posibilidad de estos nombramientos. ¿Y cuál era el problema para Hispanoamérica? Que la alta jerarquía eclesiástica, los arzobispos, obispos, que estaban destinados a las distintas diócesis en el vasto, digamos, continente hispanoamericano, se empezaban a morir, digamos, y no había quien los supliera porque España tenía el ejercicio del patronato, es decir, la posibilidad de nombrar estas altas dignidades eclesiásticas que le fue otorgada por el Papa, es decir, por la curia romana, a los reyes españoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer, digamos, en Hispanoamérica a partir de que se van quedando sin las altas dignidades eclesiásticas? Pues, tratar de buscar la posibilidad de nombrar estas vacantes, ¿no? Como España no está de acuerdo con la independencia, hay una forma de presionar es negarse a nombrar altas dignidades eclesiásticas porque no están de acuerdo con el proceso de independencia y es una manera de presionar a las naciones recientemente independientes de Hispanoamérica, el negar el nombramiento de estos obispos y arzobispos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un grupo de estos liberales españoles empieza a escribir en estos artículos que van a ir siendo retomados por la prensa hispanoamericana, empiezan a escribir sobre la posibilidad de que Hispanoamérica ejerciera directamente el patronato, es decir, se adjudicara, o sea, las iglesias de cada uno de los países hispanoamericanos se adjudicaran, se autoadjudicaran, digamos, el ejercicio del patronato y con ello poder nombrar las distintas iglesias, digamos, la iglesia mexicana, la iglesia colombiana, la iglesia peruana, chilena, del río de la plata, etcétera, cada una de estas sedes, digamos, eclesiásticas, nombrar sus propias autoridades o dignidades eclesiásticas, ¿no? Es decir, adjudicarse el patronato. Entonces, es muy interesante porque empieza toda una discusión, ¿no? A partir de todo este material que va llegando procedente de estas revistas publicadas en Londres para Hispanoamérica, digamos, empieza toda esta discusión en torno a el ejercicio, por ejemplo, del patronato, ¿no? Entonces, en la cuestión religiosa esto es bien interesante. Hay otros autores españoles que incluso ya se han convertido a, por ejemplo, al anglicanismo y entonces comienzan también a dar a los lectores hispanoamericanos como una amplia gama de religiones no católicas, vaya, ¿no? Es decir, aunque en eso hubo mucho más control porque Hispanoamérica pues era católica y de hecho los editores ingleses estaban como muy conscientes de que había ciertas líneas que no debían de traspasar y en ese sentido fueron mucho más precavidos con respecto a, por ejemplo, las religiones pues no católicas, ¿no? El anglicanismo en el caso de Inglaterra o directamente el protestantismo ya mucho más abierto, digamos, en otras naciones europeas, ¿no? Del norte de Europa. Entonces, si bien no hay una invitación a convertirse al protestantismo o abandonar, digamos, a la iglesia católica, sí hay por lo menos una, de alguna manera una, una, mostrar a estos hispanoamericanos que hay, aparte del catolicismo, hay otras religiones, digamos, ¿no? Esto es importante porque para, para, para no salir de, de, de la cuestión religiosa, ¿no? Hay naciones hispanoamericanas que declaran la libertad de cultos, por ejemplo, el río de la Plata. El río de la Plata declara de manera muy temprana la libertad de cultos, les estoy hablando de 1825 más o menos, lo cual es bastante temprano para el caso de Hispanoamérica, ¿no? ¿Por qué decretan la libertad de cultos en el río de la Plata? Pues para favorecer la inmigración de, sobre todo ingleses, por ejemplo, que están ellos interesados en, los criollos, digamos, rioplatenses, están interesados en favorecer esta inmigración, digamos, blanca, ¿no? Protestante, pues, o en el caso de los ingleses, en su mayoría anglicana, que puedan llegar al río de la Plata y establecerse con la, digamos, facilidad de ejercer su culto religioso, digamos, ¿no? En el caso de México eso no sucedió, es decir, no se declara tolerancia religiosa. En el caso de México se retoma el, 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 el artículo 3 de la Constitución Garitana, que prohíbe la tolerancia religiosa, es decir, que la única religión permitida en México fue la religión católica, hasta la época de la reforma, es decir, después de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, si bien no todos los casos en Hispanoamérica, en los nuevos estados hispanoamericanos, declaran, por ejemplo, la libertad de cultos, como en el caso de la Plata, de cualquier manera hay la entrada, pues, de toda una nueva concepción, incluso religiosa, ¿no? Es decir, el catolicismo no es la única religión, hay, existen otras religiones, digamos, ¿no? Y se da esta, esta, como este amplio abanico, digamos, ¿no? En la cuestión religiosa. Pero para el caso, por ejemplo, de México sí fue muy importante que estos autores españoles comenzaran a, digamos, animar un poco a las autoridades eclesiásticas mexicanas, en el sentido de ejercer ellas el patronato, de atribuirse el patronato que originalmente la curia romana acordó con los reyes católicos españoles, ¿no? Entonces, esto fue muy importante porque, claro, se empiezan a debatir estas cuestiones, ¿no? Es decir, de allí está la orientación que yo le di a este trabajo, en el sentido de crear una opinión pública que pudiera debatir estas cuestiones. ¿Y dónde se debatía? Estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, ¿no? O sea, realmente era en los periódicos, en donde los grupos, evidentemente los grupos alfabetizados, ¿no? Y no solamente alfabetizados, sino con cierta injerencia, con cierta, digamos, capacidad de intervención en los círculos políticos, podían, este, digamos, generar, pues, o discutir estas nuevas materias, ¿no? También, por ejemplo, en la cuestión económica, también se empiezan a discutir cuestiones que en Europa y naciones como Inglaterra, desde luego, estaban indiscutiblemente muy interesadas en general, que era la apertura del comercio, ¿no? Es decir, que las materias primas americanas llegaran sin cortapisas a Europa, ¿no? Es un interés muy importante de las nuevas, de las naciones europeas que siempre habían tenido que lidiar con el monopolio español. Es decir, España, durante los tres siglos de la colonia, se apropia de este comercio, ¿no? Entonces, de tal manera que los recursos, digamos, naturales hispanoamericanos, sobre todo los metales preciosos, oro, plata y otros, ¿no? El mercurio para el trabajo de la, de la, de la, de la, para la depuración, digamos, de la plata y todo esto pasa o pasaba a Europa, pero a través de España. Entonces, lo que tratan de hacer las naciones europeas es entrar directamente a este mercado, ¿no? La primera que lo hace es Inglaterra y, y entonces, todas estas revistas y estos artículos van en el, en el sentido de que América o Hispanoamérica, digamos, las naciones hispanoamericanas, abran su mercado, eh, de tal manera que el, la, el, el intercambio sería, ¿no? Materias primas hispanoamericanas a las metrópolis europeas a cambio de productos manufacturados en estas naciones europeas para Hispanoamérica, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque también estos autores españoles un poco, eh, digamos, de, yo creo que se ven obligados a, a respaldar esta política, sobre todo inglesa, ¿no? De apertura de los mercados americanos y, eh, vemos las, las características de las nacientes, eh, de los nacientes de estados americanos tratando de proteger sus economías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se, hay una, una, se da una polémica muy interesante en, porque el ministro de Economía de aquellos años en México, José Ignacio Esteva, lo que hace es tratar de proteger, eh, es decir, eh, la industria, nacional, la economía nacional, y por, por ejemplo, lo que hace Esteva es imponer cargas, es decir, impuestos altos a la salida de los metales preciosos y tratar de evitar esta compra, eh, digamos, eh, que sería una compra como irrestricta de materias de manufacturas elaboradas en, en Europa, porque eran caras, ¿no? Entonces, eh, a nivel económico hay, pues, esta intención, de alguna manera, de todo este material que venía de, 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 de Inglaterra, en el sentido de abrir el mercado hispanoamericano, de que llegaran las materias primas, y no solamente eso, sino que, de, de que se establecieran en las nacientes, eh, estados americanos, las mineras, por ejemplo, este, inglesas, ¿no? Y que el pago de impuestos fuera, pues, prácticamente inexistente, que es un problema con el que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? O sea, no es nuevo, finalmente, en Hispanoamérica. Estas transnacionales que no quieren pagar impuestos, lo estamos viendo, ¿no? En la actualidad, pues, lo mismo, pero trasladado, digamos, a los inicios de la vida independiente. Y, entonces, es muy interesante, pues, eh, toda, toda esta discusión que se comienza a generar. Y, por ejemplo, para, en, en, respecto de la cuestión literaria, a partir, o a, o a través de estas, de estas revistas, eh, dedicadas a Hispanoamérica, se empiezan a recomendar, eh, literatura, por ejemplo, inglesa, francesa, y, eh, es decir, se empiezan a, como, introducir autores, eh, eh, ingleses que eran poco conocidos en, 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 en Hispanoamérica, ¿no? Por ejemplo, Walter Scott, ¿no? Entonces, se comienzan a introducir, de alguna manera, eh, artículos o novelas, digamos, eh, artículos que hacen referencia a las novelas de Walter Scott, ¿no? Por ejemplo, Ivanoe, ¿no? Eh, que, finalmente, también son novelas en donde, eh, los, eh, protagonistas de estas, de estas novelas luchan contra monarcas que pretenden, eh, monarcas que son déspotas o que son absolutistas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, hay toda una innovación tan, bueno, tanto religiosa como económica, política, eh, cultural, que se, que se va, finalmente, filtrando a la prensa de la Ciudad de México a partir de la selección que hace esta prensa de Ciudad de México de determinados artículos, eh, de estas revistas, eh, y, eh, el, 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 digamos, el cariz que yo le estoy dando en este trabajo es el tratar de demostrar cómo, finalmente, todo, todo, todos estos, eh, todo este bagaje de artículos seleccionados por los periódicos capitalinos van a ir generando esta discusión, esta polémica en, eh, no solamente en los periódicos, sino que también en el Congreso, en el Congreso Nacional, ¿no? En el Congreso Mexicano. Entonces, pues, bueno, sería básicamente eso, eh, lo que contiene, pues, este, este libro, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.